Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, mexicanos somos buenos, no nacemos malos, son las circunstancias y lo tengo probado. Recientemente, de las pocas investigaciones que hay sobre estos temas, fueron unas entrevistas a sicarios que están en las cárceles, buen trabajo de investigación, de los muy pocos. Y, desde luego, guardando el anonimato, en las entrevistas les preguntan por qué tomaron la decisión de dedicarse a la delincuencia, a sicarios, y dan ahí sus razones y predomina, la mayoría de ellos, habla del maltrato que recibieron en sus familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!